Esta día a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, me veo bien, me digo así, estas maravillosas, vamos a la fiesta, y todos irán para ver, a esta hermosa barra, que camina junto a mí, y me pregunta, ¿te sientes bien? le digo sí, estoy maravilloso, me siento muy bien, pues veo, veo, veo en sus ojos y sol, y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta, cuanto la amor. Tiempo del retorno, mi encobar está lejos, las llaves del auto, me ayudan a ir a la cama, entonces digo, mientras apago la luz, digo querida, esa es maravillosa hoy.